Hola chicas y chicos, bienvenidos a mi canal, soy Fernando Vamos a jugar a una cosa muy extraña, Life Gallery Un juego muy extraño, salió hace unos meses No sé si estará... Hostia, 10.000 idiomas, ¿no está en español? Ostras, madre mía tío, esto sí que me da rabia Nada en inglés Mautas, nada, Stargame Creo que es de puzles Pero es extraño el juego, mola The Weird ¿Qué es esto? Tengo que hacer algo ¡Ah! Hostia Niño cíclope No llores chaval, no llores... Te sientes extraño Te sientes apartado de la sociedad Lamentablemente no hace falta ser cíclope para sentirse apartado de la sociedad Ser humano es muy frágil ¡Ay, ay, ay! No hacemos nada aquí nosotros, no O sea, una introducción ¿Qué ha pasado? ¿Se ha cortado? Hostia ¿Qué es esto? Son dos cuerpos No sé si va a resultar que es un niño asesino o algo así ¡Hola! Todo como por episodios o algo así ¡Hola! ¿Qué es esto? Origen Estos son espermatozoides, supongo Capítulo 1, Origen Sí, ya me he dado cuenta, Origen Voy a ver los bichillos Voy a ver los bichillos ¿Qué, qué? ¿Es el azul el que tiene que venir? Toma Toma En el primer juego No sé Un regalo llamado vida ¡Hermanos gemelos! ¿Es esto? Un cordón umbilical Toma Comer ahí Tía, ahora son 11 meses Están conectados a un... Solo cuerpo ¿Qué? ¿Qué eres tú? O sea, que lo sacan Lamentablemente esto ocurre, ¿eh? Hay malformaciones que... Hay críos que salen con un solo ojo Me parece que tiene un nombre Separation Lo que pasa es que no suelen vivir mucho tiempo ¿Qué hay que abortarlos o algo? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué es esto? Mira, está cruzadito Con las manos cruzadicas ¿Qué tengo que hacer aquí, tío? ¿El derecho? ¿El del medio? Chicos, no sé Ah, ahora Ahora, tenía que separarlos Ahora, este se ha quedado sin brazo Me he cortado el cuerpo y... Separado de su futuro O algo así Igualmente, peso igual Hay que... Pesarlos igual O algo así En cada lado Quieres un chico y quieres una chica Claro, que no sé si... Tienen que ir los dos bebés Ah, ya está ¿Es así? Yo estoy en el otro lado de la escala Del peso Eso es que... En teoría que eran sus padres Claro, eran sus padres, creo Hermano Ah, no, amigo Frenos, amigo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿En orden? ¿Pero lo que es esto? ¿Esto no tiene nada que ver con el dibujo este? Ostras, no sé, tío Modmans Hombre, es polilla Modmans Mamá No sé qué dice Bossy Es que no me acuerdo que era Bossy No sé qué de mi hermano No sé, no sé Cogió a mi hermano Juegan juntos Hasta mañana Señor polilla Ah, hay cambios de color a esto ¿Qué es esto? Yo, mi hermano No sé Cogió a mi hermano Tengo ahí Me a mí Me dejó Días Sí De una Regalo para mamá, espero que no lo tire otra vez, que no lo tire lejos otra vez, hostia que pasa, lo odiaban los padres. Portrayer la foto de familia, ah vale, hay que hacer la foto y luego, ah vale, mira, hay que enfocar. No, no, sí, sí. Siendo mi familia muy feliz. Hoy se ha tomado una foto de familia y se veía familia feliz. El cuarto oscuro. Son puzzles diferentes. Hola, ¿qué es esto? Con sangre. Está la madre. Son todos con sangre, tío. Hostia, que es un terror esto, eh. Todavía no está del todo. Hay que darle más castaña, como que vean. Ya está, ¿no? Sí o no. Sí o no. Sí. Habitación roja. Todo el mundo está muerto en rojo. Exploración. ¿Qué hay que hacer aquí? No sé qué hay que hacer. Vamos a poner uno encima del otro. No sé, digo yo, eh. No sé, que no. ¡Ah! Espérate que la línea está para algo. Están los tres juntos, menos el mío. ¿Sí? Sí. Apartado de la vida. La luz y las sombras se conectan con otros. Pero... ¿Qué pasa conmigo? Los hábitos de papá. Hola. ¿Esto se va a fumar en pipa o algo? ¿Vamos a checarlo o son todos juntos? ¿Vamos a checarlo? ¿Qué pasa? ¿Rojo? ¿Zul? Tienen que caber todos juntos. De alguna manera. Es como si no se culpiesen. No sé qué hay que hacer aquí, tío. No puedo coger nada más. Tío, hay manchas de todo tipo. ¡Ah! Primero se ha machacado uno y luego otro. Claro, se ha fumado el verde. Claro, claro. Tiene ojos también a mí. Los de los bichos. No sé, yo los pongo todos. Se los fume todos. Extraño. El juego. Ah. ¿Te gusta, papá? ¿Te gusta? Ah, veo que no... Y hay que hacer... Amarillo. Ah, pues amarillo. ¿No? ¿No? Ok, hay que ponerle los colores que te aparecen aquí, supongo. Ah, papá, fúmate el amarillo, papá. Rojo. Toma, papá, toma. Toma, fuma. ¿Te gusta, papá? ¿Qué ha pasado? Ah, es naranja. Vamos a meterle a estos dos. Naranja. No me había fijado yo. Toma, papá. Fuma. Toma, vamos a ver... Lila. Toma, lilita. Toma. ¿Te gusta, papá? Fuma, fuma. Toma, vamos a ver... Con bichos. Rójate con bichos. Rójate con bichos. No sé. Mortero de piedra, no sé qué. Ha utilizado el mortero de piedra. Y ha chupado todo, se lo ha chupado todo y se lo ha fumado. Los hábitos de mamá. ¿Esto qué es? La Gioconda. ¿Pues está mamá? Que he echado un vistazo a los bichos. A... Flores estas. ¿Qué hay que hacer aquí? ¡Ah! Ha sido un orden también. Pasa. Verde. ¡Ah, esto! ¡Mira para abajo! No sé, tío. ¡Lila! Ahora mira para allá. Hostia, no entiendo nada. Rojo. No sé qué hay que hacer. No, mira. No, azul. Azul no hay nada. No sé qué, no, no. Esto no va bien. ¿Qué es esto? Ahora amarillo. Tendría que engordar los colores. Tendría que relacionarlo de alguna manera verde. Pero mira para allá luego. Ah, vale. Pues sí. Hay que hacerlo en orden. Hay que hacerlo en orden. Hay que hacerlo donde mira. Pues si antes me da la sensación de que lo había hecho ya. ¿Está? 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 Vale. Claro es que está. Eh... Siguió la mirada allá donde... No sé. Está contenta. El cofre del tesoro del hermano. ¿Qué ha pasado? ¿Tienes cosquillitas en la oreja? Toma, toma. Toma. Venimos otra vez. Aquí otra vez, venga. Toma. Venga, aquí. A mí me ha gustado. Bueno. Vamos. ¿No? ¿Qué pasa? ¿Cómo funciona esto? Tendrá algo que ver los ojos estos. Hay más mirando para allá. Pues a lo mejor es eso. Antes ha sido casualidad. Casi lo consigo de casualidad. Hay más ojos mirando para allá. Pues esta. Vale. Pues era eso. Hola. Cuanto regalico. Cuanto bichico. Yo no conocía a mi hermano. Ah, no conocía... No sabía que tuviera tantos juguetes. No tiene que vender nada. El viejo storybook. El diario. El viejo diario. El viejo diario. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? Es caos. Echa... Echa el ojo, tío. Echa el ojo como si fuera fuego o algo así. De demon. Mira. Demonio. Yo soy quien... Te condujo a la miseria. O algo así. Tened en cuenta que mi inglés es... Pepin. No sé qué será. Pepino. Algo. Algo. Pepin o la cucumber. ¿Qué hay que montar esto? Vamos a montarlo. Esto lo veis. Parece un abrelata. ¿Qué es eso? Ah, mira. Aquí hay otra pieza. Aquí y esto aquí. Vale. Ahora sí. Se monta esto, tío. Hay otra pieza aquí, vale. Ahora sí. Ahora sí. Ah, chaval. Ya puedes mirar. ¿Qué le pasa? Puzzle. ¿Te he hecho el toque a mí? O sea, que hay algo más. ¿Esto qué es? Tía, está jodido esto. Espera, espera. Está guay en el puzzle este, eh. ¡Ole! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Es esto? ¿Más secta? Uy, mi hermano... Se han pirado con mi mamá y mi papá. ¿Pero qué pasa? ¿Lo dejaban así atado? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Dagon, Dagon! El siguiente capítulo. Prótesis. El culto de la cabeza del pescado. problema. Prótesis... ¿Esto qué será para el hermano? ¿Qué será para el hermano? ¿Qué pasa? ¿Qué hay que hacer aquí? No sé, tío. ¿De bailar en el sortero? ¿Qué significa eso? ¡Ah! Vale, hay que seguir lo que te dice. Simon, este es el Simon. Me viene sufrando sangre. Uy. ¿Sí? Conseguido, mira. Mis parientes me hicieron un regalo. Estaba muy contento, pero... Pero... No sé, dije lo siento. Brité, creo. Corazón de pingüino. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Es esto? ¿El cuello? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Es un ladrito? ¿Aquí sale esto? ¿Pero qué es esto aquí? Punto Dos No sé, ¿qué ha sido esto? Tres ¿Pero qué es esto? Cuatro Ah, voy por el buen camino entonces Cinco Tío, no sé Me he calado Dos Me voy a acordar el camino Ah, conseguí Pues eso, el corazón Están mirando a la tele, el corazón Tú no lo creerás o no Pero no puedo probar que sea real Remedio Fog Cocinar Hay que cortarlo o algo Sí, yo le clico pero no sale nada Ah, algo cortado Dale Hola, tío ¿Cómo yo iba a pensar esto? ¿Se corta el corazón para cocinarlo? Ahí está Hostia, el corazón Hostia, el corazón ¿Pero esto qué es? ¿Qué locura es esta? Ah, pero esto es el hermano Come, hijo mío ¿Qué es lo que piensa mamá? Mi mano Comía una comida extraña Teatro público Teatro público Cuatro Desbra Otro público Cuatro Y yo he pedido en brazos y me das el chaval. ¡Hala! 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 ¡Ay, qué contentos estamos! ¡Es por culo al otro hijo! ¡Al monstruo! Sí, no sé. Qué historia más bella, ¿verdad, hijo mío? ¡Mira! ¿Qué es esto? Un tipo montaña. ¿Tú... tienes un brazo? ¿Tú no lo querías? ¡Ostras! El primer encuentro con el... con la secta del... de los pescaos. Tengo que ocupar el sitio del otro... del espejo este. Ay, a ver... Pero, tío, me estoy haciendo lío. Dos, tres... dos, tres... Ah, pues este está bien, este es aquí. Hacer el peo, el peo. Ah, alguno no se puede mover. ¿Qué es esto? Ah, no, si son estos. ¿Qué es esto? Qué graciosa la secta esta. Este tiene tres ojos. Un grupo de cabezas de pescado. No sé, Strange Fight, no sé si es. Extraños, secreto. ¿Sabéis el libro? El libro secreto. No se puede mover, sí. ¿Qué hacer aquí? Sí que es lo que hay que tener en cuenta. Ah, lo del medio no se mueve. Ah, sí. No sé, tío. No importará la posición, supongo. Lo del medio no se mueve. No se mueve. No se mueve, tío. Ah, vale. Se mueve con el medio. No. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No sé si apuntármelo. No, no. No, no. No, no. No. No, no. 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 Esto no es ordenada, lo que es esto. Menos 6, menos 3... Hostia, no lo pillo, eh. No lo pillo, eh. Yo creo que el ojo va aquí, pero... A ver, esto es 0, 0. A ver, las coordenadas 0, 0 es en medio. Partiendo de aquí, la B... Tiene que ir en medio. Bueno, no. El 0 este tiene que ser... Aquí no puede ser. Yo creo que es aquí. Porque no hay ni para arriba ni para abajo. Si una es 0, tiene que ser esa. Menos 6. Bueno, menos 6 tiene que ser al otro lado. Es el ojo. Bueno, ya lo tengo, ¿no? A ver, ojo, el triángulo este. Menos 3. Menos 6 es esto. Y menos 3 para abajo. Menos 3 para abajo. Menos 3 tiene que ser para... Menos 3 tiene que ser para... Porque si miramos así, línea recta... Menos 3 es para abajo, así que 3 tiene que ser para arriba. Este para acá. Hay mucha diferencia de aquí a aquí. O sea, el negativo es abajo y el positivo arriba. Creo. Bueno, la... La segunda coordenada, creo. Hostia, es un poco lío, un poco lío. 5 menos 5. Vamos a poner esta aquí. Ah, no. La X. ¿Dónde está la X? ¡Ah, lo he conseguido! Quiero darle un poquito al coco, un poquito. Al final, le cogeré los tíos y regalice estos. Cuando haya hambre, era lo mismo. Cerebro de... De... Mono. Eh, ¿qué ha pasado? Se queda en medio camino. ¿Qué tiene una oreja? ¿Qué hay que meterle a algún taro a estos? Una caca. Una caca. Una caca. Una caca. Una caca. ¿Ya está? Pues qué suerte he tenido. Podría haber ido probando por aquí. Intestinos de cerdo. ¿Pero qué van a hacer con todo esto? Me voy a cortar. Toma. Tiremos. Tiremos. Saquemos de aquí. Venga, todo afuera. No haces chorizos. Saca y sin parar. Saca. Kilómetros. No se acaba nunca esto. No se acaba nunca esto. Si te voy a cortar más. Ah, ya está. Normal. ¿Más? Los han tenido intestinos de cerdo. Ojos de pescado. ¿Pero qué van a hacer con todo esto? Ah, parejas. Vamos. Hacer esto de una sentada. No. Pasado. Hola. Es un sonidito. La verdad es que me recuerda a otra cosa. El sonido este. Pero bueno. No digo nada. Es una marranada. Cochineals. Ah. Hay que pillar la cera. Hay que llenarlo todo. Eras. Otras partes. Un muchachos. Seguimos. Hay que estar aquí. Seguimos. Una papillita de proteína Hay que meter los tubos Aquí no, que nos falten los bichos No, tío, lo cierra Dale ahí Dale, dale Bien trituradito Oh, que asco Ya lo he comido Me he pegado dulces estos y ahora ya se me han quitado las ganas Tiene cochineals No sé qué es Hay que poner esto de la señal que tiene Parientes Destrozados mi cabeza Mucho, mucho Poco a poco me dijeron Makeup, makeup Maquillarse Anda, se me ha puesto el sombrero A ver, collar Ya llego a portar, chaval ¿Te quejes? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? Esto no se puede mover Yo me imagino que hay que hacerlo partir de ahí Es que se gira solo Cuando lo pulsa o se gira No sé qué hacer No sé, tío Oh, era así Uno como puede imaginar que es así, tío Oh, es más fácil Otra vez partida del ritual. Yo sobreviví, pero... estoy solo. Resurrección. Creo que pasaban muertos a nosotros. Te voy a dar la vuelta. ¿Resucitar los cuerpos? ¿Es eso real? La fuente de la vida. Izquierda. Derecha. Izquierda. Izquierda. Yo recuerdo los triangulitos. Derecha. Izquierda. Corazón. 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 No me jodas, tío. Míralo. Al menos está contento. Con su familia... Pecil. ¿Qué ha hecho con los padres? Los dos corazones. Día... Tras día. Resurrección. Día tras día. Corazón. ¡Hola! Son planteras para atrás. ¿No se puede para atrás? No se puede para atrás. Wow, son plantas a la mano en la boca. Tiempo me nutre. Estoy preparado. Un oso de la fruta, ponía algo así. Mascota pescado. Pez. ¿Qué es eso? ¿Para obtener el de esto? Este supongo que no. Es que no veo nada que ponga señal esta. Hostia, parece adivinar, puede ser. ¿Cómo puedo saber? Esto no... Ah, vale, la letra atrás. Hostia, de momento lo estoy consiguiendo. ¿Y esto qué será? Hostia, de momento lo estoy consiguiendo. No sé si... Bueno, no estoy muy seguro de la cara, ¿no? ¿Esto qué es? Que no sé de qué sirve esto. Vuelvo a saber qué es esto. Vamos a ver. Joder. ¿Para ver el ojo? ¿Sí? Es que ninguno de los dos. Pero bueno, vamos a probar esto. Joder. Sería. Tal vez os ha acertado todos menos el que tenía que acertar. ¡Suscríbete! ¡Olé! ¡Hola, PCcico! ¡Hola! He sido bien y sano, ¿sí? Rabbit Bones. Usos de conejo. Hay que coger conejos. Se hace esto. Se hace esto. Tengo que picar todo el rato. ¿Cuál es juego? No sé. Joder, tío. ¡Ah, vale! Hay que hacer el Simon también. No sé, tío. O sea, por aquí. Que el de la Zanabria está por aquí, pero no sale. No sale de ningún sitio más. Solo sale de ahí. Mejito, eres un poco estupidito. ¿Qué hago contigo? Sal, sal más. A ver, es diferente cada vez. O es igual. Pero la Zanabria. Pero la Zanabria, ¿para qué es? Hostia, tío. Estoy poniendo a los nervios, eh. ¿Qué? ¿Qué hace con este? Le clico en el ojo, los dientes. ¡Una Zanabria! ¡No! ¡Sortar a la cabeza! Joder, tío. Estoy poniendo a los nervios. David Bones. No hay pista ni nada. No se sabe lo que hay que hacer. Ah, vale. A lo mejor hay que ir probando con los agujeros, digo yo. ¿Ya ves? Si, es el Simon. Normal. Entonces salió una nueva forma de vida. Una nueva vida. No, forma nueva. Nueva vida. Mira a los insectos. Tío, es mayor. No me pillo, no sé qué hay que hacer aquí. A ver. No me pillo, no sé qué hay que hacer aquí. Aquí hay dos. Ah, aquí hay un montón, vale. Hay que pillaros que hay muchas. Muchas abejas. Que van muchas abejas a una flor. Aquí. Bueno, a un momento puedo ir por buen camino. Bueno, a un momento puedo ir por buen camino. A un momento puedo ir por buen camino. Me parece que aquí también había varios Yo recuerdo los viejos tiempos Cuando estaba en el parque Solito Grinding Vamos a ver Chitos Ay, 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 ven bonito, ay Eso, métete, bonito, tú también ¿Tú no? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? No sé, no sé qué es esto No lo pillo esto No sé, no sé Yo voy clicando Se van cambiando de sitio, de posición ¿Qué? ¿Ahora qué? No lo pillo esto Creo que algunas tienen más alas que otras No sé cuál tendré que ir primero Uno No sé si es que tienen que ir juntos Emparejados Ah, estas dan... vale Vale, depende del ala Dan un salto u otro Esta no va No, no tira ¿Por qué no salta? Hay que echarla para atrás No sé si es Amén. Claro. Es según la posición en la que estén. Ahí está. No salta. Solo una posición. Claro. Esta hay que intentar dejarla aquí. Si no, las demás no se irán. Vale. Esta como tiene dos posiciones. Vale. Es una y dos. Esta va para adentro. Una y dos. Una, dos y tres. Una de estas fuera. Esta me. Y esta ya está. Conseguido. Me ha costado un poco entenderlo. Pero no más. Hostia. Vamos a reservar estas. Vamos a ponerlas delante. Es sencillo. Una vez que lo entiendes, pues es sencillo. Si no. No se le ha pichado un lío, eh. No se le ha pichado un lío, eh. No se le ha pichado un lío, eh. Vamos a pasar este para adelante. Vale. Ya está. Ya está. ¡Hala! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma, eh! ¡Proteína! ¡Toma! ¡Proteína! ¡Vale! 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 ¿Ya está? Grin, no sé si a Triture, no sé... Soros... ¡Tararará! ¿Más? Hablé que sacarlas todas, ¿esan estos huevos? ¿Son nuestros huevos? Esporansia... tiene poras... Una mesa de dressing de mamá. No sé, se ve lleno, a ver qué pasa. Hay que fijarle ahí en el barrio del tequedas. ¿Qué pasa aquí, tío? ¿Qué ha hecho en el resto? Tío, me lo bajo muy rápido, no sé qué hay que hacer, tío. Ah, mira, ha abierto uno. Ah, vale, hay que parar justo en el momento donde tienes el color. ¿Qué es la naranja? ¿La naranja es este, tío? ¿Qué estoy haciendo? Ahora, ¡carron! Hola, ahora va como más lento. ¡Jolín, tío! ¡Ah! Era la primera. Vale. Ya está. La máscara favorita de mi mamá. El cofre del tesoro de papá. Esas son las señalas que están aquí encima. Ya está. No. No. Ahem. Hostia, no lo pillo, tío. ¿Qué ha pasado? Ah, no lo puedo. Pero qué raro, no lo puedo mover. Una bola, no sé si las bolas están haciendo algo que ver. Vale, es la línea donde está. Cuarto, este es el cuarto. Este es el segundo. Ay, ya lo tenía. Este es el tercero, ¿ves? Porque está en la misma línea. Ahora sí. ¡La pipa, cómo no! ¡Fumad bichos! Está todo aquí, dice. Los bichos y la pipa. Rehearsal. ¿Qué queréis? ¿Hay que clicarle? ¡Hola! A ver si fallas. ¡Hola! ¡Qué maldito! ¿Qué hace? ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! Ahí está. No sé. Tengo las cosas de mamá y papá. ¿Lo podemos hacer o no? ¡Majita! ¡Aquillarlos! ¡Papá, papá! ¡Fuma! ¡Fuma, papá! ¡Vamos, mamá! ¡Qué guapos estáis! No habéis traicionado, pero yo... Os arreglaré. ¿Y si os lo cambiamos? ¿Al revés? ¡Mi turno! Resurrection. ¿Y el hermano no lo resucita? Bueno. Es macabro esto. Sí, hostia. Fue rápido. Lo hemos conseguido. ¡Son un crack! ¡Ja, ja, ja! ¡Estais despiertos! Ahora me querréis para siempre Mucho tiempo no... No os veían No os veían mucho tiempo Hola, hola Mis papás, zombies Mis papás zombies, qué contento estoy, mirad, mirad Estoy muy contento con mis papás Y el cofre aquí con ojos Con mi familia Monster Tía, lo último que me he tomado Ataí Hola Ah, hay que dejar de estar Ah, hay que dejar de estar Hacer aquí Es el Ricardo, ¿dónde te dice? Ah, el simétrico Vale, ahora sí ¿Tienen ellas solas? Ah, hay que atraparlas No sé cómo se aprueban, tío No sé cómo se aprueban No sé cómo se aprueban No sé cómo se aprueban ¿Eh? ¿No hay que meterlos en los puntos rojos? No, a lo mejor hay que cogerlas todas y ya está. Eso será una. Ahí está. He metido las polillas en la hoguera. Fuera de lo viejo, no sé qué más. Fuera de lo viejo, no sé qué más. ¡Mala! Todillas se meten dentro. ¡Hermanito! ¡Hermanito, yo también te quiero! ¡Ah, no! ¡Este es él ahora! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué es una pizza? ¿Qué es esto? Muy bonito Son tartas Tomamos Tomamos, papá y mamá ¿Qué hay que hacer? ¡Toma! ¡Toma! ¡Hala, come los tres! ¡Hale! ¡Hale te tostoy! Somos una familia feliz Se siente bien, dice Estamos felices todos Los hábitos de mamá Pero ya no serán iguales, ¿no? ¿Qué son? Son... Son... Eh... 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 No me acuerdo ahora Nautilus ¿Dónde miras, mamá? ¡Hale, hale! Hostia, pichos Qué ira de... Menos a más Este tiene un tentáculo Ah, no, mira Es... Lo ponía aquí, leche Cuatro tentáculos Cuatro, ¿no? Ah, cuatro, pues Serán estos dos No, papá, fuma 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 Ascarosidad Cuatro, ocho Estos dos Fuma, fuma Veneno, fuma Uno Se lo fuma bien, ¿eh? De una calada No ha fumado durante mucho tiempo Su trabajo favorito Igual que la madre Con las flores La foto La foto de familia No sé que está contento, eh, chaval Mañana, el día de mañana Os quiero mucho Y lo pasaremos muy bien Mentira Mentira Mentira, cochina Más, más Son monstruos ahora ¿Está o no? Más Dice... ¿Cómo os ha llegado Esta farsa Hipnosis? Coger las florecicas Florecicas secas Te melt Toc What... ¿ Sigma? ¿Es una magia o qué? ¿Pero qué hay que hacer? ¿A ver si hay que apartar las aceres antes de que exploten? No hay que consumirlas del todo sin que exploten. Si están mucho rato, explotan, supongo. No sé. ¿Qué hay que hacer aquí? Mierda. ¿Ahora sí? Fuego lento. Oye, qué malos a fuego lento. Toma, 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 toma. Dale, dale. Toma, toma, toma. ¿Quieres más? Toma, lo machaco ahí. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Dale, dale, dale. Castaña, castaña, castaña. ¿Ya? Convertido en polvillo. ¿Qué hay que hacer aquí? No. No. Nada. O sea, todos estos años he tenido una esperanza. Souvenir. ¿Qué es esto? La mamá y el papá. ¿Esto qué es? ¿La mamá? El papá. Esta es la corbata del padre. Esta es la madre y este. ¿Y esto? O sea, de la madre, supongo. No sé qué es la bola esta. No sé qué es. ¿La bola de chicle? No me acuerdo ahora. Acenderlo todo esto también. Parece que hay abuelas aquí. Ah, no. Ya está. Sí, sí. Los pies. Claro, están colgados. ¿Eso los ha vuelto a cargar? Es que no... Yo creo que sí, los ha colgado. Por eso al principio se veía la cuerda. Ya está. Ya está. ¿Estás contento con tus padres de paja? ¿Qué es eso? ¿El fantasma está por ti? ¿Qué pasa? ¡Quita! ¡Que no! ¡Quita, hostia! ¡Que no! ¡Quita! ¡Que no! ¡Quita, que no! ¡Tío, cada vez hay más, eh! ¡Lo pillan! Hostia, ahora no me hace caso No veo nada Ahora que vienen cada vez más rápido Ahora no haría nada Ah, otra vez Tengo que evitarlas, pero como las evito Es muy chungo esto Las puedo matar De alguna manera Hostia, que chungo, tío Quita, hostia, no puedo pillar ni una Hostia, cada vez más rápido, tío Quita No, bueno, no sé Parece que me lo han pasado Ah, ya está Bueno, el juego está... Es un poquito espeluznante Y es cabroso Y es japonés Pero está Simpaticote Todo macabro Bueno, espero que os haya gustado La bizarrada Dadle a like, por favor, y suscribíos Bueno, vamos a por otro Venga, vamos a por otro Oh, bueno, 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 vamos a por otro Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.